tenemos que explicar que en el biblioteco positivo hay cinco personas de conjugación la persona yo no existe ahora tenemos tú usted nosotros nosotros ustedes que es cultural de usted hay cinco personas de conjugación el biblioteco positivo es un chenku un poquito complicado para los alumnos y voy a daros una técnica de conjugación la técnica está aquí por ejemplo si tomamos un verbo de hablar como hablar para contar hablar en tú lo primero que hacer es encontrar el verbo hablar en presente de indicativo tenemos en tú tú hablas el verbo está en presente de indicativo presente de indicativo después de poner el verbo en presente de indicativo hay que eliminar o poner la S y tenemos hablar tú es decir que tenemos poner el verbo hablar en tú escribir hablas eliminar la S y vamos a obtener hablar tú es decir primera ocasión tú presente de indicativo menos S menos S para todos los verbos regulares es como así si es como en tú vamos a decir como es tú eliminar o borrar la S vamos a obtener como tú bien la segunda cosa que hacemos es de dar la forma de vosotros como conjugar el verbo en vosotros vamos a saltar usted y vosotros vosotros para conjugar el verbo hablar el imperativo con estuvo usted con estuvo en vosotros vamos a poner el verbo en infinitivo tenemos hablar infinitivo escribir todo el infinitivo eliminar la R y reemplazar la R por una D y tenemos hablar de vosotros lo voy a repetir poner el verbo en infinitivo reemplazar la R la R por D así es como formar el verbo hablar en vosotros en imperativo positivo voy a tomar otro ejemplo como el verbo comer en vosotros vamos a hacer comer bien reemplazar la R por una D vamos a tener comer vosotros bien para la persona usted nosotros y ustedes hay que conjugar el verbo en presente de indicativo en presente de subfuntivo perdón usted nosotros ustedes se conjugar el presente de subfuntivo y tenemos hablar el presente de subfuntivo como sujeto usted vamos a tener a hable hable usted hable 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 ustedes y también por fin en la tercera persona del curva ustedes vamos también a formar el verbo en presente de subfuntivo y tenemos hable y tenemos hable hable ustedes presente de de subfuntivo es decir que para formar un verbo en imperativo positivo tenemos tres presentes de subfuntivo usted usted la tercera persona del singular a nosotros y en usted ustedes sólo la primera persona aquí tú se conjuga en presente de indicativo y la segunda persona del pulval se conjuga con el infinitivo menos r más t aquí está una técnica un estema para formular de manera fácil un verbo en imperativo positivo o imperativo afirmativo bien vamos a ver otro verbo otro verbo por ejemplo un verbo yo subiendo la simulación comer vamos a apretar la técnica la técnica comer la persona de computación que pone detrás del verbo y no delante del verbo vamos a aplicar computamos el verbo comer en presente de indicativo con tú tenemos comes comes y si eliminamos la s vamos a obtener comer come tú a usted computado comer en presente de subcontivo vamos a tener coma usted coma usted nosotros con el verbo comer vamos a aplicar comer en presente de subcontivo con el verbo comamos nosotros comamos nosotros comamos nosotros a vosotros os dicho que a vosotros hay que poner el verbo en infinitivo con el infinitivo con el infinitivo con el infinitivo tenemos y digamos que hay que reemplazar la r por una d reemplazar la r la r es a aquí vamos a reemplazar la r por una d es fácil tenemos comer vosotros ellos con ustedes con ustedes la tercera persona del plural con van el verbo comer el presente de subcontivo tenemos coma aquí está la formulación del verbo y todos los verbos se conjugan con esta técnica todos los verbos regulares el dos vamos a ver dos vamos a ver los verbos irregulares los verbos los verbos irregulares y aquí la irregularidad está en la primera persona tú solamente es la persona tú sólo que es irregular y vamos a ver los verbos que tienen la irregularidad M2 los verbos son poner tener venir salir salir desir hacer ir hacer 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 y tenemos 3 4 5